El viceministro de Agricultura, Juan Reynik, anunció que unas 7.000 hectáreas de cafetales serán renovadas y rehabilitadas, dijo con una partida incluida en el presupuesto del 2013. Reynik, quien participó hoy en las celebraciones por el Día Nacional del Café, también habló sobre el precio del trigo. El gobierno espera tener para la próxima semana una decisión sobre si rebaja o no los aranceles al trigo con el fin de atenuar el impacto de los mayores precios internacionales de este commodity agrícola. Tenemos en estudio, porque a partir de las declaraciones del señor Velarde, tenemos que ver cómo atender bien el tema de aranceles. Los aranceles, como ustedes saben, ya han quedado en cero, casi todos los productos que importamos, entonces no tiene mucho sentido hablar de eso, sino que es parte de las conversaciones que tenemos entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía y Finanzas. En eso estamos. Reynik participó hoy en las ceremonias por el Día Nacional del Café y anunció que el próximo año se destinarán 30 millones de soles para el rejuvenecimiento de unas 7.000 hectáreas de cafetales. En el país tenemos en este momento árboles muy viejos también de café y tenemos que renovarlos. Es como todos, hay que renovar y en ese sentido la puntería está puesta para rejuvenecimiento de esos cafetos, como lo están haciendo otros países. La Junta Nacional del Café saludó que la reciente reforma tributaria impulsa el desarrollo tecnológico permitiendo la reinversión de hasta el 15% del impuesto a la renta. Sin embargo, detallaron que aún sigue pendiente el desarrollo de la ley de cooperativas para que la SUNAT no insista en un doble cobro de impuestos. Estamos preocupados porque tenemos cooperativas que han sido afectadas con sus embargos de cuentas, lo que significa bloquear sus operaciones comerciales. La jefa de la SUNAT no tiene tiempo para reunirse con los pequeños agricultores, entonces habrá que llevarla a la presidencia del Consejo de Ministros, por eso es que es ese espacio hoy que tiene que resolver los problemas pendientes. Los cafetaleros celebraron con alegría el día de este aromático cultivo, pese a que esperan cerrar el año con un precio internacional 30% menor que el del año pasado.